María Auxiliadora de los Cristianos Oh María, Hija predilenta del Eterno Padre, María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Virgen Inmaculada, única digna de ser la Madre de Dios, María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Esposa Castísima del Espíritu Santo, en cuyo corazón se encuentran todos sus dones. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que el nombre de Dios sea conocido, amado y glorificado. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que el reinado de Jesucristo se extienda por todo el universo. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. En todas nuestras penas y trabajo, para que siempre nos conformemos con la voluntad de Dios. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que nuestras obras y proyectos sean encaminados a mayor gloria de Dios. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Al fin de que cada día se aumenten en las almas el amor y reconocimiento a Jesús sacramentado. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que ilumines a los sacerdotes y puedan ser luz y sol de la tierra. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Si alguno nos hiciera sufrir, para que pronto lo perdonemos. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. En todos nuestros males y tentaciones, que no nos olvidemos de invocarte. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Por la conversión de los pecadores y para todos la gracia de vivir en la contrición permanente de nuestros pecados. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que no queden desamparados los huérfanos y los desvalidos. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que prosperen las obras que te reconocen como Madre y Abogada. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Para que te dignes a aumentar en nosotros el amor a los sagrados corazones de Jesús y María, y así nos libres de la condenación eterna. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Si nuestros padres, esposos, hermanos o hijos se hubieran extraviado para que pronto vuelvan a Dios. María Auxiliadora de los Cristianos, ruega por nosotros. Oración Oh María Auxiliadora, nuestra esperanza en las amarguras de la vida y nuestra fortaleza en todas nuestras dificultades. Hija privilegiada de Joaquín y Ana, esposa castísima de José, no te olvides que al pie de la cruz fuiste nuestra madre. De rodillas ante vuestra milagrosa imagen y con nuestros corazones animados de la más dulce confianza. Concluimos nuestra plegaria rogándote por el triunfo de la iglesia, por el sumo pontífice, por los sacerdotes o las órdenes religiosas, una cariñosa mirada a nuestros países, la bendición para nuestras familias. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros para que después de haberte coronado aquí en la tierra, tengamos la dicha de contemplarte en el cielo, por toda la eternidad, así sea. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga.